Buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, señores, Cardano, Cardano, oh my god, Cardano está muy rabioso, Cardano está muy rabioso, Cardano está explotando, Cardano se convierte en la criptomoneda número 4 sobrepasando USDT y está ahí pegadito, o sea, la vimos esta mañana junto con Binance, le pasó, se convirtió en la número 3 y está ahí peleando Mira la diferencia de la capitalización del mercado que me gusta explicarlo siempre porque sé que hay personas que todavía no han entendido, ok, porque tú vas a decir, pero ven acá Marciano, ¿cómo que Cardano le pasó a Binance? Si el BNB, el Binance Coin, que lo tenemos también en nuestra cartera, cuesta 397 dólares y Cardano solamente cuesta 2 dólares, señores, el mercado se mide no por el precio de la moneda en sí, sino por el mercado completo Si tú dices, yo quiero comprar ahora mismo todos los Cardanos allá afuera, tú tienes que multiplicar el precio del Cardano, se lo estoy explicando de una manera simple, el precio del Cardano multiplicado por todos los Cardanos que hay allá afuera, por eso que tú quieres comprar eso, ese precio te da 64 mil millones de dólares versus Binance, que el precio te da 66 mil millones de dólares, así es que se miden las criptomonedas por la capitalización del mercado, ese punto lo tenemos claro ahí, yo espero, yo lo he explicado muchas veces, pero voy a seguir explicando porque sé que hay mucha gente que son nuevos, entonces señores, Cardano como tiene muchos, muchas monedas allá afuera, miren aquí la diferencia, BNB tiene 168 millones solamente de BNB, ¿me entiende? Hay menos, hay una menor cantidad, Cardano tiene 168 millones, ¿ok? BNB tiene 168 millones, Cardano tiene 32 mil millones, o sea, muchísimo más y por eso es que usted va a ver que el precio es de 2 dólares, porque la capitalización del mercado es muy similar, si, ¿qué pasa? Si ahora mismo Cardano agarra y tuviera la misma cantidad de BNB de Cardano afuera, la capitalización del mercado no fuera ni cerca a esta capitalización, ¿me entiende? Ok, tenemos ese punto claro, listo, perfecto, vamos a darle, con más de como 3 semanas yo hice un video en donde les decía los top 10 y en ese momento cuando el mercado estaba abajo, veíamos Bitcoin arriba, Ethereum y veíamos USDT, veíamos a USDT como número 3, Cardano está subiendo, le pasó a USDT por mucho, no por mucho, fíjense que están ahí los 3, 62, 64, 66. Esta mañana Cardano le pasó, cuando BNB se puso como entre 90 por ahí y Cardano llegó como a 2.6 centavos, estaba en número 3, wow, pero Marciano hizo un video de cuando Cardano llegó a número 3, yo recuerdo, usted se va a YouTube, ahí, Cardano rompe, Cardano se convierte en la tercera moneda más grande hace 5 meses atrás, hace 5 meses atrás y ahí yo había anunciado que estaba comprando, no recuerdo a qué precio estaba, vamos a ver si lo podemos ver aquí rápido, miren Cardano, miren el mercado como estaba señores, y así mismo, usted va a ver este video en 5 meses y usted va a ver el mercado lo diferente señores, lo diferente, mira BNB como estaba, por eso que yo le digo a ustedes, entrar en el momento que sea es correcto, correcto, porque si tú va a largo plazo, tú vas a estar bien, mira Bitcoin como estaba, miren, miren, miren que buen análisis esto, miren esto, pausen un poquito el video y analicemos esto, hace 5 meses, mira Bitcoin como está, mira el mercado que ha ganado las monedas alternas, cómo se van acercando aún más, miren Bitcoin, 46 mil dólares, ¿verdad? y mira Cardano, mira las posiciones del mercado, miren Ethereum, por ejemplo, mira Bitcoin, Market Cap, 884 mil, mil millones, sí, 884 mil, y mira Ethereum, 170 mil millones, mira la diferencia, y mira ahora, mira ahora, mira ahora cómo Ethereum, la capitalización del mercado ha crecido, vamos a ver quién, Cardano, ¿cuánto era? 43, bueno, no, no, no hay tanta diferencia en Cardano, realmente, 43 mil millones, vemos un gran crecimiento con Ethereum, por capitalización del mercado, mira Cardano, 43, míralo ahora, 64, tú ves el crecimiento, mira Bitcoin, el Market Cap de Bitcoin está menor, está por debajo a lo que estaba aquí, miren eso, yo, Marciano, no está diciendo nada, yo no estoy diciendo nada, yo además estoy mostrando aquí los números, no soy yo, ¿ok? Si tuvieses comprado un Bitcoin hace 5 meses, no estoy hablando mal de Bitcoin, señores, no me quieran malinterpretar, pero vamos a ver el crecimiento, ¿verdad? Estamos hablando de crecimiento, si tuvieses puesto 47 mil dólares en Bitcoin hace 5 meses, hoy, tú tuvieras 46 mil dólares, mil dólares menos, porque ahora mismo un Bitcoin vale menos, ¿verdad? Pero si tuvieses puesto esos 47 mil dólares en Cardano, en Ethereum, perdón, en Cardano no, en Ethereum, porque Cardano está 1.42 y ahora mismo está a 2 dólares, no hay una gran diferencia, pero miren Ethereum, señores, ay Dios mío, yo no estoy diciendo nada, yo no he dicho nada todavía, vamos ahora, vamos a volver al tema, eso era un poquito profundo ahí, pero déjalo en el video, Dani, no lo vayas acá. Cardano, ¿por qué está subiendo, señores? Ustedes saben que aquí nosotros hacemos un análisis fundamental y social, más un análisis social de cualquier otra cosa, ok, yo veo lo que está diciendo la gente de Cardano, viene un Smart, Cardano va a tener sus contratos inteligentes, pero ¿qué son los contratos inteligentes, Marciano? Una forma fácil para entender es que se van a poder crear cosas, aplicaciones de DeFi en Cardano, algo muy similar a Ethereum, Ethereum tiene el poder que tiene, porque Ethereum no es una moneda, es una moneda, sí, pero también es un ecosistema total, las NFT, todos esos check coins se están haciendo bajo la plataforma de Ethereum y eso es lo que está a punto de suceder con Cardano. También BNB, Binance, la moneda de Binance, tiene su Smart Contract. Vamos a buscar aquí, fecha, yo vi, fecha del 12 de septiembre, o sea que ahí va a suceder eso, pero ahora, esa noticia está saliendo ahora, que para el 12 de septiembre vamos a tener los Smart Contracts en Cardano. The Project Cardano Smart Contracts is Monday, September 12th, bring it on, miren este tweet, ok, yo estoy viendo los hechos y lo que está sucediendo ahora. Ojo aquí, yo siento que las criptomonedas están en pañales ahora mismo y que nosotros, las 1200 personas que están aquí, gracias a lo que le han dado like, somos afortunados de estar teniendo esta información como que somos los primeros todavía. Si tú lo ves a gran escala, tú sales allá afuera a preguntar, ¿cuánto Cardano tú tienes? ¿Qué es un Cardano? Y es muy difícil que la gente te responda. ¿Tú tienes criptomonedas? Es muy difícil que la gente sepa porque todavía faltan mucho por venir, falta mucho, es una realidad palpable. Entonces, el proyecto de data para Cardano está listo para el lunes, eso fue hace tres horas que lo pusieron aquí, 1900, se ha estado esperando mucho tiempo por estos contratos. 12 de septiembre van a lanzar los Smart Contracts. ¿Qué quiere decir esto? En términos simples, de que desarrolladores van a poder crear juegos en Cardano, van a poder crear contratos de inversión, DeFi Investment en Cardano y eso es lo que tiene el mercado super hype, el mercado en general, pero Cardano, mira Cardano aquí en primer lugar. Aquí ve, cuando BNB estaba en 396, bajó mucho. Y mira Cardano, se nota. Eso es lo que está sucediendo. Septiembre, this will be amazing, look forward. Esto es como lo mismo que Mainnet Upgrade. Ethereum, tuvo un Mainnet Upgrade. ¿Se recuerdan el Ethereum fork? Cardano, ahí está. Ahí se las dejo, eso es lo que va a pasar. Vienen Smart Contracts. No es la única moneda que tiene Smart Contracts. Por allá, Polygon, Ethereum también. Hay más monedas, pero el hype, estoy explicando, el hype es por esto, por los Smart Contracts que vienen. Ahora, ¿cómo lo toma usted? Ya eso es distinto. Ya eso es distinto. ¿Invertir, marciano? ¿Qué invierto? Eso va a depender qué usted busca. Si usted quiere poner dinero. Hay gente que yo conozco por ahí que son marciano y todo y ven estos videos que están ahí en los comentarios ahora mismo hablando. Que ellos tienen un plazo, un dinero fijo que sale de su cuenta de banco para meterlo en criptomonedas, para meterlo en criptomonedas y se olvidan de eso. ¿Me entiendes? Entonces vamos, vamos a darle. Eso es. Eso ha sido todo por este video. Vienen videos por ahí, por si se me pierden, vienen videos. ¿Qué son las criptomonedas? Volumen 1. No sé nada de criptomonedas. ¿Cómo tú le puedes explicar la criptomonedas a tu abuelita? Vienen videos de eso. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano, finanzas, cierra sección.